Por cierto, creo que las recompensas las dan ahorita, ¿no? Vamos a abrir sobres. ¿Es en serio? Oh, shit. Los dan a las 2 a.m. ¡Ah! ¡Qué molesto! ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué no lo dan a las 12 o algo así? Porque, aparte, lo que no entiendo es que estos serían las recompensas de Rivals, ¿verdad? Ah, sí son las de Rivals. Sí son las semanales. ¡Coño de la madre! Hubiese estado cool. Que igual, lo que vamos a hacer es ver si podemos llegar a una mejor recompensa. Porque ahorita estamos en división 3. Una hora y 21 minutos, exactamente. Es a las 2 a.m. Miren mi equipo. Tengo 40.000 monedas. Y miren a quién compré. El señor. El señor. Me costó 155.000 monedas. El señor Halland. Con todo. Vendí a Riquelme y me compré a Halland. A Halland, Halland, Halland. Con el cazador. Si reviso ahorita... ¿Hago dinero? ¿Hago dinero? ¡Oh, shit! Me salió baratísimo. Me salió baratísimo. Con el cazador y todo. Lo podría vender en 185.000 monedas, probablemente. ¡Hala, mierda! Hice mucho dinero. Hasta me dan ganas de venderlo y comprarme un icono, no sé. ¡Hala, mierda! ¿Será que lo vendo? ¿Será que lo vendo ahorita para hacer el profit? O sea, jugamos y ya después lo vendo. Y, por cierto, pues tengo ahora en el equipo a Bernardo Silva, que me salió en un sobre. Miren eso. Me salió en un sobre Bernardo Silva. Locura. Me salió Ronald Araujo en un sobre también. Me salió Cancelo en un sobre. ¡Ah, no! Cancelo no me salió en un sobre. ¿Lo compré? ¡Ah, no, sí! Primer propietario. Me salió en un sobre, pero es transferible. Ya, Cancelo me salió en un sobre. Araujo me salió en un sobre. Bernardo Silva también. Cubo también. Y luego Ter Stegen también. Miren, Ter Stegen primer propietario. He tenido una suerte con los sobres para que me salgan jugadores del Barça. Y jugadores que quiero para mi equipo, pero brutal. De verdad, es completamente absurdo. Es completamente absurdo. También Valde me salió. Que bueno, ese es más fácil. Pero sí. Bueno, Frenkie de Jong y Pedri sí los compré. 15.000 monedas y 29.000. Coño, me salió caro. Me salió caro Frenkie, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ahorita es un poquito más barato, seguramente. Sí, 26.000. Lo compré en 29.000. Bueno, no pasa nada. Y ese es japonés. Explícame. Cubo. Cubo. Cubo era jugador del Real Madrid y ahorita está en la Real Sociedad. Está jugando muy bien. Y esta es una carta especial. Está bueno. Araujo cuesta ahorita 50.000 monedas. No, 30.000. Está muy barato. Es el mejor central que he tenido. Es rapidísimo. Es súper fuerte. Y me compré a el panita Rubén Díaz. Que está barato. 40.000 monedas. Para hacer un 89 está barato. Lo compré barato también. Lo compré en cuánto? A ver, lo compré muy barato también. Compré muy barato a Rubén Díaz. Coño. O sea, honestamente, si vendo a Rubén Díaz, vendo a Haaland y a Cancelo, más Frenkie y yo, más Pedri, tengo como 400.000 monedas. Oh, shit. Yo no sabía que iba a tener tanto dinero. 400.000 monedas. Y con eso podría comprarme a un ícono. Van a decir, Lord Pedro, te vas a comprar solo un jugador. Es que a mí me excita mucho tener a los íconos. O podría hacerme lesbici de Pirlo o algo así. No, Pelé no, ni de vaina. Pero podría comprarme, por ejemplo, no sé por qué coño no cargan las imágenes. Podría estar cerca de comprarme a Rubión Pampersi, pero no tendría sentido. Es 88, no creo que valga tanto la pena. Fernando Torres. ¿Está tan caro Fernando Torres? Es que corre mucho. Podríamos comprarnos a Miroslav Close. Y nos sobra mucho dinero. Miroslav Close estaría cool tenerlo. Podríamos comprarnos a Hernán Crespo, a Moore. Él es Bobby Moore, ¿no? Bobby Moore de Central estaría muy bien. Podríamos comprar a muchos. Obviamente los que son costosos, costosos no. Así como Cruif o Gullit. Esos sí son medio imposibles porque cuestan 3 millones, 4 millones. O sea, es locura. Van Basten podríamos comprar. Podríamos comprar a Xavi Hernández, ¿eh? Podríamos comprar a Xavi Hernández. Me encantaría para tener al Barça, ¿no? Fuck. Y ni siquiera es tan caro. Cuesta como 350 mil monedas. O sea, obviamente tendría que vender a Haaland, vender a Rubén Díaz. O sea, un montón de jugadores. Pero podría comprar a Xavi Hernández. Oh, Xavi me encantaría. Miren el control de balón. La compostura, el pase. No, no, no. Es brutal. Es brutal. Me encantaría a Xavi Hernández. También podríamos lanzarnos que sí a... ¿Quién más? Pires ya lo tenemos. Seedorf. Podríamos comprar a Seedorf. Seedorf en el mediocampo estaría cool. Fernando Hierro. Sola. Figo no nos alcanza. Lampard. Podríamos comprarlo. Hay bastantes. Maradona. Sí, Maradona debe costar como 10 millones o algo así. Wayne Rooney no nos alcanza todavía. Pero, coño, poco a poco podemos ir comprando a un buen ícono. ¿Saben qué? Jugué contra una persona que tenía ayer ciño. Jugué anteayer con una persona que tenía ayer ciño. Cuesta 3 millones. Y hace rato, ¿saben contra quién jugué? Contra alguien que tenía a Mbappé Edición Especial. A ver, déjenme buscar cuánto coño cuesta Mbappé Edición Especial. Literalmente tenía Mbappé 92 o 93. Tenía esta carta. 9 millones. 5 millones 900. Miren el ritmo. 98. Es que miren estos stats. El Brewer me ganó 4 a 1. Imposible. Literalmente me metió 3 goles con Mbappé. No podía hacer nada. 93 regate, 91 tiro, 98 ritmo. Esa es la mejor carta del juego. Literalmente. No hay una carta mejor que esta. 5 de filigranas, 4 de pierna mala. No tiene ningún tipo de sentido. Y luego, la carta normal de Mbappé igual es brutal. Que igual cuesta 3 millones. 300. Es que es brutal. Es brutal. Haaland no tiene carta buena. Bueno, ya su carta normal está buena. Pero el problema que tiene Haaland es que es un poco tosco. No puedes driblar fácilmente con él. Mover el balón es complicado. Pero es bueno. O sea, si lo checan, llevo 19 goles en 17 partidos con Haaland. Así que no está nada mal. Vamos a jugar un partido, entonces. No vale. ¿Cómo pones a Cancelo de izquierda? Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que Cancelo de derecha me gustaría más. De lateral derecho. Pero Marcos... No se llama Marcos Alonso. Marcos Llorente, creo que se llama. Marcos Llorente es mejor que Cancelo. Es que Llorente es loquísimo. De verdad, es muy bueno. Es muy bueno en FIFA. Y la cuestión es que si pongo Cancelo de lateral derecho, luego ¿a quién pongo de lateral izquierdo? Que me dé química. O sea, podría poner a Valdé. Pero prefiero tener Cancelo y Llorente que tener Valdé y Cancelo. No creen. O sea, porque si no, ¿quién más? O sea, puedo meter a Mendy del Real Madrid, algo así, no sé. Predicción con todo, coño. Ya la vi. Participen. Participen, participen. Tengo a Rooney en préstamo y está rotísimo. Me lo voy a sacar en préstamo, a ver qué tal. Rebotes FC, se llama este brother. Jalan. Miren qué bonito se ve Jalan en el juego, coño. Saben que el gameplay de este FIFA en Ultimate Team está terrible. Porque todo el mundo intenta hacer el mismo gol y como que aprovecharse de la mecánica. Ay, qué buen pase. Todo el mundo se aprovecha de la mecánica y es un poco molesto por eso. Todos juegan presionando el balón. Entonces, como que no es jugar al fútbol, sino jugar a la típica mecánica del juego. Bernardo Silva. Pedri. Frenkie. Ah. Me gusta Rubén Díaz porque a pesar de que es un poco lento, gana todos los balones. Quería hacer ahí el recorte pensando que el defensa sí va a ir como más hacia un lado, pero no. Bien, Jalan. Oh, shit. Piqué el balón porque el portero pensé que iba a salir. Pensé que iba a sacar al portero al menos un poquito. Y lo piqué muy fuerte. Golazo. Ay, ese pase. Ah. Cubo. 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 Oh, shit. Cubo tiene muy buen control del balón, eh. Este brother se llama Rebotes FC, pero todos me están quedando a mí, bro. Ah. Ahí tuve que haber metido un recorte o algo porque... Le iba a pegar el balón al defensa. Oh, shit. Hakimi. Hakimi es muy rápido. Hakimi es muy rápido. Oh, bien. Ter Stegen. Me gusta mucho Ter Stegen. Siempre me salva. Falta. Fuck. Tumbaron a Jalan horrible. Bien. No le llegó el balón. No. No. Le quedó el rebote. Le quedó el rebote a Rebotes FC. No. Y me la hizo ahí. No puede ser que no se la pude quitar. Le quedó el rebote a Rebotes FC. Qué hijo de puta. Oh, shit. Nada. Jugarla con calma. No me desespero. A la banda. Cubo. No. Pedri. No. Llorente. Era subir. Llorente. Era subir. No. No. Hoy. No. Qué. No puedo creer que le llegó el balón. Estaba casi seguro que no le iba a llegar. Estaba casi seguro que él no le iba a llegar. Qué mierda. A ver. En esta división ya los partidos se ponen complicados, ¿eh? Oh, shit. Es que miren, ven que todos juegan a la misma presión. Todos juegan a presionar así. Todos juegan a presionar exactamente igual. Bro, no le puede quedar esos rebotes así. Araujo, no puedes. No puedes dejar esos rebotes así, Araujo. Holy shit. Y Frankie de Jong, no puedes perder el balón ahí. No puedes perder el balón. No. Es en serio. Es que le quedó a... Le quedó a... Al jugador que yo tengo. Fuck, se me olvidó el nombre. Al del City. A Bernardo Silva le quedó para la izquierda. Y es que Eiter Stegen se movió raro. Eiter Stegen se movió raro. No pasa nada. A ver si remontamos. A ver si remontamos. Haaland. Bernardo. La banda para Llorente. Cubo. Bien. 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 Uy, ese centro estuvo bueno. Pero ojalá Haaland hubiese estado de aquel lado. Oh, shit. Es que ahí me lo complica. Porque claro, tengo que cubrir el pase. Pero al mismo tiempo tengo que cubrir al jugador con el balón. Se complica muchísimo. Porque aparte, es más fácil que meta el gol con el pase que yéndose solo. Vamos, Cubo. Vamos, Cubo. Sube. Haaland. No importa. Ah, Haaland. Ah, shit. A Haaland le está faltando el físico. Ah, shit. Por andar cubriendo el pase, se empieza a llevar a todo el mundo. Bien. Buen pase, Haaland. Ven que Haaland es un poco tosco. Es como muy pesado. Muy pesado hacer maniobras con él. Golazo. Así se define, coño. Así se define. Así se define. Qué rico. Y es que aparte ahí iba con la derecha. Haaland iba con la derecha. Tenía que definir a Juro así. Si no, iba a fallar el gol. No, no pensé que me fuese a quedar el balón. Qué mierda. Epa. Que le quito el balón. Tres a uno. Tres a uno. A ver si podemos meter dos goles más. Yo creo que podemos. Porque tiene una forma de jugar un poco arriesgada el brother. O sea, le gusta jugar muy ofensivo. Y aparte, coño, el primer gol fue un rebote. Y el brother se llama rebote GFC. Y el segundo. El segundo estuvo complicado. Y el tercero una cagada. La Junso burla de nuestro FIFA. Se dice que traigo cara de tristeza. Pues normal. El güey mide dos metros casi. Pero Haaland en la vida real no es tan tosco como en FIFA. En FIFA debería ser un poquito menos tosco. Un poquito más ágil. Sería muy OP. Pero bueno, tiene que estar OP. Es de los mejores jugadores del mundo y es 91, coño. Tiene la misma valoración que Mbappé. Tiene que estar OP. Mbappé sí está OP. Mbappé está tan OP que cuesta 3 millones. Y Haaland cuesta 180 mil monedas. Por algo es. Bro, porque este brother se queda de FK así. Solo me hace perder tiempo. No, eso no es falta. ¿Cómo va a ser eso falta? ¿Qué buen pase, Dios mío? Colazo. No, Haaland. No puedes cabecearla a las manos del portero. Haaland. ¿Cómo así, bro? Haaland era el 3 a 2. Me haaland. Bien, Frenkie. Bien, Frenkie. Qué buena. Cancelo. ¿Es en serio que le quedó el robot? Oh, shit. Esa estuvo dura. Hice el paso un poco tarde. Bien. Salimos jugando. Salimos jugando. Ay, Haaland. No, Haaland. Tienes que ganarle el cuerpo. Cuerpo. ¿Cómo así? Oh, shit. No. Fuera. No. No, le quedó el balón. Qué suertudo. Bien. No, Marcos Llorente. ¿Qué es ese pase, mi pan? Muy malo. Muy malo. Lo bueno es que defendiendo es bueno. Defendiendo es muy bueno, Marcos Llorente. Bien, coño. Bien. Haaland. 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 No. Ni siquiera le puede ganar en ritmo. Y eso que Haaland es rápido, ¿eh? Y ahí el cabezazo, Frenkie. Fuck. Hakimi es rapidísimo. Hakimi es muy rápido. Y ya que Hakimi no está, aprovechamos. No. Adelantó mucho el balón, Pires. Bien. Cancelo metiendo el cuerpo. No, el pase no era para allá. Ah, pero fue mi culpa porque puso el joystick muy hacia allá. Salimos, 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 salimos. El contraataque. Contraataque. Ay, golazo. Ahora sí. Ahora sí. Bro, su defensa corre demasiado. ¿Quién es ese? Y no solo corre demasiado, tiene demasiado cuerpo. ¿Qué es eso? No puedo hacer nada. Ese era el pase perfecto. ¡No! ¡No! Está susurrando que lo venga. No, lo tengo sin sonido. Porque si no, nos meten copyright. Es muy molesto. Espero que ya no nos metan tanto copyright, de verdad. No hemos podido subir casi que ningún gameplay. No hemos podido subir casi que ningún gameplay a fucking canal secundario por lo mismo. No entiendo por qué ponen tanto copyright jugando FIFA. Se supone que cuando juegas un juego, tienes como que, de cierta forma, los derechos, ¿no? ¡Ay! Ahí la había hecho bien, pero me la agarró. ¡Fuck! ¡Qué mal! De verdad. No voy a poder meter los dos goles. Es que el problema es que ya 3 a 1 es muy complicado. Porque meterle dos goles a alguien que tiene esta defensa porque sus centrales son rapidísimos y le ganan a Haaland. Pues, ¿qué coño hago, no? Complicado. Pires. O sea, le voy a poder meter un gol seguramente, pero no dos. No creo que le pueda meter dos. ¿Quién coño es Van de Ben? ¿Quién es Van de Ben? Yo nunca lo había visto en FIFA. Es brutal este central. De verdad. Es muy rápido. Es gigante. No entiendo. Vamos, Haaland. Ahora sí. Otro gol igual, ¿eh? Otro gol picadita. ¡Ay! ¡Qué mierda! Por eso les dije, vamos a meter uno más, pero ya no nos va a dar tiempo. Ya, ya se acabó el partido. Es que no nos dio tiempo, coño. Haaland metió dos goles, pero... No sé si comprar más Haaland, vender a Lewandowski y a Messi, jugar con un delantero y comprar a un holandés del Barça. Se me fue el nombre. Holandés del Barça. Bueno, Van Bommel no está en FIFA. Ah, Frenkie de Jong. Ahorita. Sí, es que nos estaba pensando como en los clásicos. Sí, Frenkie de Jong está bueno. Está bueno. A mí me gusta. Me gusta más que Pedri. Y... A ver, Haaland está decente, pero tampoco es la gran cosa. O sea, tampoco es como que coño. Es muchísimo mejor que otros delanteros. Lo bueno es que es rápido, tiene muy buena definición, es fuerte, gana bien los cabezazos. O sea, te da bastante seguridad en ciertos ámbitos. Si quieres un delantero que sea como mucho más ágil, te recomiendo otro. O sea, te puedes comprar a... A ver, si hablamos de la Liga, te puedes meter que sea un Rodrigo de delantero. O de la Premier... Creo que, por ejemplo, Darwin Núñez es mucho más ágil. Te podrías comprar a Moussala. A Moussala también lo puedes poner ahí como de extremo derecho. Harry Kane es bueno también. Mbappé es muy caro, por eso no lo digo. Mbappé no alcanza, coño. Es extremadamente costoso. Vamos a ver si este partido lo ganamos. Vamos a ver si lo ganamos con todo. Solo está la musiquita esa que se pone al principio y ya está. Menos mal que está cortita. Frenkie, bien. Quise correr con cubo y la cagué. Tuve que haber hecho el pase por arriba. Vamos a meter el gol. Fofside. ¿Qué pasó? ¿O le hizo falta al portero? No entiendo qué pasó. ¿Pedri? ¡No, Bernardo Silva! Tenías que seguir corriendo. Yo vi que iba por la banda. Bien, Araujo. Araujo es muy bueno. Honestamente, la fase defensiva complicada está con Rubén Díaz, que me gusta mucho, pero es un poco lento. Entonces, de repente, cuando está contra un jugador que sea muy, muy rápido, se complica la cosa. Bien, cubo. No puede ser saque de meta. Es en serio. ¿Qué estupidez fue esa? El jugador se quedó friciado. Uy, menos mal que llegó a tiempo Cancelo. No puede ser. ¿Quién es ese? Ah, es que hay de militados carísimos, según yo. Muy bueno. Que les digo que en estas divisiones los partidos se complican porque toca contra gente que tiene equipazos. Si no le metía Pires, la tenía que meter alguien más de rebote. Bien, Pedri ahí. Es que Pires tiene la habilidad de meter los goles así con tiro colocado. Los mete muy fácilmente, Pires. La cuestión es que ahí como que se quedó la animación medio bugueada, no sé. Como que le quedó el balón incómodo. Ahí no me puede quitar el balón. Por ese lado estaba difícil meter el pase. Sácala. Bien. Sabía que tenía que sacar al portero. Bien, coño. Ahí me salvé. Pero ven, el problema está ahí con Rubén Díaz. No, pero ¿qué hace Llorente? El problema está ahí con Rubén Díaz, que me ganan en velocidad y y me jode la vida. Pero ven, Rubén Díaz cuando puede ganar el balón lo gana. La cuestión es que es un poco lento. Bien, 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 bien. Buena jugada. Ay, pero cancelo. Cancelo a veces. Es como lento. Como que tarda mucho en reaccionar para moverse. No sé qué coño, ¿eh? Nada, no le puede quedar ese rebote así. Bien. Estoy defendiendo bien. Nada. Halland, qué malos pases hace. ¿Vieron eso? ¿Vieron ese pase de Halland? Holy shit. Colazo de Pedri. Pedri tiene muy buen control del balón. ¿Vieron cómo se le dice por un lado o para el otro? Colazo. Y con la izquierda, además. Un De Bruyne sería, ¿no? Un De Bruyne podría funcionar. No es tan caro. Pero la cuestión es que no sé si me gusta lo que tengo. O sea, ¿por quién lo cambiarían? Por Bernardo Silva. Que aparte lo tenemos gratis. Porque no salió en un sobre. O sea, así no tenemos que gastar dinero. Porque también la idea es no gastar. Este partido está un poco más laggeado que el anterior. Y eso que voy ganando. ¿Vieron cómo juegan a presión? ¿Vieron cómo juegan a presión? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Literalmente no puedo descuidarme ni un segundo porque juegan a una presión brutal. O sea, y lo feo del gameplay de este FIFA es eso. De que todos juegan así. O sea, literalmente todo el mundo juega así. No hay nadie que no juega así. El único que no juega así soy yo. Y porque me da fastidio revisar cómo hacerlo. Literalmente. No sé cómo hacerlo. Tengo que revisar en configuración cómo se hace. Pero todos juegan así. Qué aburrido, Dios mío. Parecen todos NPCs. En serio. No, Rubén Díaz. No, Rubén Díaz. Ay, qué mierda. Y es que cuando juegan así a la presión es muy complicado yo ganar el partido. O sea, es muy complicado porque no puedo jugar el balón. Miren eso. Literalmente hacen presión en todas partes. Hacen presión de a dos. De a dos jugadores. Y no tengo a quién tocarle el balón, ven. O sea, puedo cambiarlo de banda y jugar súper lento, pero... Fuck, qué aburrido jugar así cuando está esta presión brutal. Porque aparte, en los Fifas anteriores esto no ocurría. O sea, la presión no era así. O sea, siento que la presión que existe en este FIFA está overpowered. Ponle la presión 71. Eso es lo que... A eso juegan todos. De verdad, qué aburrido. Todos juegan a lo mismo. No entiendo. No entiendo por qué EA no lo ajusta. O sea, no entiendo por qué no le quitan un poco de poder a la presión. O sea, que no sea tan poderosa. O sea, que no sea tan bueno. O que gaste más energía. Que los jugadores se cansen más rápido. No sé. Una forma de ponerle al menos un negativo. Porque de verdad... Es todo positivo. Miren eso. Literalmente no hay a quien pasarle el balón. Y a quien se lo paso ya tiene la presión inmediata. Miren. No hay nadie a quien le pueda pasar el balón. Y los únicos goles que meto son así. Contraataque. Penal. No, pero... Según yo... Haaland pateó y el brother metió el pie. O sea, ni siquiera fue como que le quitó el balón. Y ven, yo no juego esa presión así porque no la tengo configurada. Pero ahorita la configuramos. Porque si todo el mundo juega así... Pues que juguemos en igualdad de condiciones. Honestamente... Soy mejor que toda esta gente con la que estoy jugando. Y la razón por la cual me meten goles es por la presión esta de mierda. Que no me permite hacer ni un pase, de verdad. Ay, casi le queda el balón ahí a Pedri. Bien. Frenkie con la cabeza. ¿Qué mierda es esa? Puedo tener el balón ni un segundo. Ay, cubo. No, no me jodas. ¿Cómo así? Le pegó súper lento. Estaba lejísimos. Qué mierda, de verdad. Es que de verdad con esta presión no se puede jugar. Miren eso. Es que es brutal. Es brutal. Y lo chimbo, o sea, lo aburrido, es que en las divisiones 3-2-1 la gente, todos empiezan a jugar así. Todos empiezan a jugar así. Y es literalmente abusar de la mecánica del juego. Porque así no puedes jugar fútbol normal. O sea, miren, no puedes jugar tocando, no puedes hacer muchas cosas. Literalmente el que tiene el balón tiene desventaja. El que tiene el balón tiene desventaja porque es mejor que tú no tengas el balón y hacer la presión. Eso es lo mejor. Que, por cierto, este partido está muy lagueado. Se los dije desde hace rato. Está lagueadísimo. Mucho delay. Vamos, Frenkie. Vamos, Frenkie. Vamos, Frenkie. No, Haaland. ¿Cómo no te queda el balón? ¿Cómo no lo agarras? Le quedó a un lado. Ahora, lo de poner la presión 71, ¿cómo se hace? Para que ahorita lo pongamos. Porque, de verdad, así no vamos a ganar partidos. Me he dado cuenta que ya en división 3, la mayoría los estoy perdiendo por esto. Es inevitable. No. Qué brutal. Pero es presión, es una presión de a cuatro jugadores a veces. Qué OP está eso. Por ejemplo, eso es imposible en la vida real. La presión de este juego es irrealista. Es irrealista, de verdad. Miren eso. Bro, qué impresionante. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Holy shit! Vamos. ¡Falta! ¡Falta! ¿Cómo? Oh, shit ¿Qué coño hace Araujo? ¿Vieron cómo se quedó parado? Lo estaba moviendo y literalmente se quedó parado Imposible ganar contra la gente que juega así a presión Pues vamos a poner la fucking presión 71 Y ya A jugar igual que todo el mundo Qué mierda, de verdad No entiendo por qué EA no lo arregla No puedo, de verdad, no puedo jugar así No hay a quién hacerle los pases En el tiempo en el que se puede hacer el pase Es brutal, de verdad Es en serio Cancelo se va a caer O sea Ponerle un rol a cada uno No, pero no es eso Sí, es desde la plantilla Pero de verdad Es que Yo he visto ya, por ejemplo Creadores de contenido solo de FIFA Quejándose de esto De lo malo que es el gameplay En este EA FC 24 Por lo brutal que es la presión O sea, por lo OP que está a presionar Héctor Rubio, papi Gracias por la suscripción ¿Cómo estás, coño? Qué bueno verte por acá Celebrando un mes más Que ya llevas 11 A un mes del año Qué rápido pasa el tiempo Brutal Gracias por estar acá Como siempre Sabes que te aprecio un montón A ver, vamos a ponerle el contrato A Llorente Y pues vamos a hacerlo Para jugar al último partido Tácticas personalizadas ¿Expresión fuerte o cuál es? ¿Cuál es? Camino de nuestro primer aniversario juntos Yo también te quiero TQM, papi Y de verdad, muchas gracias Que no sé No sé qué Cómo se hace acá O sea, porque no sé Si es presión constante O presión tras perder la posición O presión fuerte No sé cuál es Y no sé si Lo del 71 Hay que ponerlo En anchura O profundidad ¿Dónde es? A ver, déjenme revisarlo rápido En internet Porque Si no, vamos a tardar IFC 24 Ultimate Team Pressure 71 A ver Miren, hasta hay artículos Y AFS players Frustrados con el Meta 71 Depth Custom Tactics Está muy overpowered Está muy overpowered Ok Ah, es en balanceado Yo pensé que era En presión Es literalmente Balanceado O sea, equilibrado Y poniendo la profundidad En 71 Y si, este es un bug Que toca en EAFC hasta el siguiente Parche Es horrible Héctor No se puede jugar así En serio Es Es absurdo Es muy absurdo Lo Lo Overpowered Que está el meta Y cómo las personas Abusan de la dinámica O sea, porque De la De la dinámica No De Abusan de De la mecánica Del juego Mejor dicho Abusan de la mecánica Del juego Y ni siquiera O sea, ni siquiera Se siente como que Estás jugando FIFA Sino que Literalmente es Jugar a la presión 71 Y luego irte por la banda Y hacer el cutback El pase atrás Y gol Literalmente Así Con puros jugadores Rapidísimos De más de 90 De ritmo Tanto delantero Como extremos Y te vas siempre Por la banda Y ya está Y juegas a la presión O sea, es De verdad Muy desesperante Da igual el equipo Que tengas Sí, no No puedes hacer nada Y lo peor es que tú sabes Que el contrincante Va a hacer eso Tú sabes que va a jugar A la presión Y tú sabes que te va a jugar Por las bandas Haciendo el pase atrás El cutback Y no puedes evitarlo Literalmente no hay nada Que puedas hacer Para evitar que Te haga goles así Al menos uno Te va a meter Es muy desesperante Vamos a ver Qué tal nos va Con la profundidad En 71 Y ver si Si esta vez A nosotros nos favorece Coño Porque Miren el equipo Miren el equipo Miren el equipo Literalmente Es el de los cutbacks Ese equipo cutback Puro delantero De 95 ritmos Qué locura Que a ver O sea, mis delanteros También son rápidos Pero Yo tengo a Haaland Porque me gusta No porque sea rápido Creo que él no juega Tanto a la presión ¿No? O sí No, creo que sí Es que todo el mundo Lo está jugando ya Es inevitable Bro Ese Héctor Bellerín De lateral Está muy OP Ya ha jugado Contra dos personas Que lo tienen Y es sumamente rápido Gana todos los balones Ese Héctor Bellerín Versión Europa League Es Está rotísimo Haaland Haaland Centro Oh shit Ese centro estuvo loquísimo No quería hacerlo tan atrás Pero bueno Funcionó No sabía dónde hacer el pase No Cómo me hizo ese pase así Fuck Cómo hizo ese pase así Lo hizo entre las piernas Del defensa Y Rodrigo que corre 90 Y luego le tiene el cazador Corre como 94 93 Absurdo Bro Eso es falta No ¿Cómo no le quedó el pase así? El pase a Haaland ¿Vale? Colazo Mamá Huevo Y eso que yo estoy teniendo el balón Porque Toda esta gente juega A regalarte el balón Y hacer la presión Y a que tú te equivoques Y listo Si habrá stream mañana Sí lo voy a hacer Pero lo voy a hacer más tarde Es como si a Robben Sabes que iba a ir a la banda Y le pegaba con la surda Pero sí Literalmente Coño Me distraje leyendo el chat No me jodas Ay no puede ser Literalmente leí el chat Y me hizo la jugada No puede ser En serio Pero sí Si voy a hacer stream mañana Nos vemos Bro Nos vemos tarde Un poquito más tarde Porque tengo que hacer algunas cosas Por la noche Pero sí Sí nos vemos Puede que de repente Empiece el stream Tipo 10-11 de la noche Quizás está un poquito más tarde Puede que lo empiezo 11 y media Pero bueno De que va a haber stream Hay stream Solo no se duerman tan temprano Y ya está Nah Este Rodrigo Ay que absurdo De verdad No 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 Pero No No pasa nada Héctor No es tu culpa O sea la verdad es que Tuve Tuve que haber elegido Otro momento para leer el chat Es que de verdad Ni siquiera me di cuenta Cuando hizo el pase Y me di cuenta Cuando quedó Rodrigo solo O sea fue lamentable Pires De Jong ¿Y Haaland? ¿Qué hace allá? Haaland Vete al medio Esa era falta mía ¿No? Sí No Tuve que haber Seguido corriendo Este partido También tiene el delay Del anterior No sé que está pasando Pero los primeros partidos No tenían delay Y ahora esto sí No sé si tenga que ver Con el internet De De contra Los que estoy jugando Pero Me está afectando un poco Porque no puedo driblar No puedo driblar Cómodamente Tarda mucho En reaccionar el juego Ay que buena barrida Me lancé Dios Sí Es el input lag Literalmente es eso O sea me muevo Y se mueve como a los milisegundos Pero claro Como este juego Es mucho de De movimiento Pues es complicado Ay no puede ser Bro Bro No 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 me jodas Que le iba a No me jodas Que le quedó el balón ahí Y me iba a meter gol así Se cayeron Los dos defensas Es que de verdad Ahora lo que no entiendo Es porque A ellos A ellos Si le funciona la presión Y a mí no Buen pase No Qué buen recorte Hice ahí No puede ser Vamos Alan Ah nada Es que Van Dijk Van Dijk Saben que Van Dijk Me gustaría comprármelo Van Dijk es el mejor central De este fucking juego Lo tenemos cedido Y cada vez que lo usaba Era un monstruo No Eso no puede ser penal Y me van a sacar roja además Ah no Eso no puede ser penalty Le llega el balón Qué estupidez En serio Qué absurdo Tienes que configurar Un chingo de cosas Como en cualquier juego Competitivo Ya O sea La cuestión es que no sé Cuál es la configuración Bien de la presión Porque Lo de la presión 71 Pues no No siento que yo le esté Haciendo la presión Que la gente me hace a mí ¿Saben? ¿Cómo hacen esa jugada? Literalmente sacan de medio Y prácticamente es un gol gratis ¿Qué cuño es eso? De verdad la gente Como aprovecha Las mecánicas de los juegos Yo solo quiero divertirme Pero no me puedo divertir Si la gente Solo aprovecha Las mecánicas Si la gente Solo juega así Puros Rodrigos Si la gente Solo juega así Con puros Rodrigos Y la Y la presión Y el cutback Y Quizá tengas que reactivar La presión En todo el campo In game Flecha abajo En la cruceta Podría ser Pero No sé Yo como que veo que Ellos no Prácticamente no hacen nada Tengo que investigar Cómo se hace Porque a mí no me funciona Bandai que es imposible Driblarlo Es imposible estar cerca de él O sea siquiera estando cerca de él Te gana el balón Como un imán No jalan Qué lento es Haciendo pases De verdad Es que con este Con este lag que tengo No puedo defender No puedo Tardo muchísimo En reaccionar Y yo no sé Si yo soy el único Que tiene el input lag Pero pareciera Porque él Cuando me defiende De verdad me defiende Perfecto O sea de que no No puedo hacer muchas cosas Porque me voy para un lado Y él se va para ese lado Ok El paseo no era para allá Pero bueno Qué locura De verdad Ven eso O sea En serio no puedo No puedo atacar No puedo hacer jugadas Porque sus defensas Ganan todos los balones Lo reacciones Esa es Esa es Que va a ser Vamos Cubo, vamos Cubo, vamos Cubo, vamos Cubo, vamos Cubo. Nah, y después me tapa eso así a quemar ropa. No me jodas. Y luego, por ejemplo, esa es otra cosa que está OP. Sacan el portero y no puedes hacer ningún córner. O sea, no puedes pegarle al córner, tienes que hacer el pase. Porque si no, el portero lo agarra 100%. O sea, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y aquí el cutback. El FIFA era risa y diversión cuando estaba Betinho y su equipo. No, pero es por la división. Es que claro, en la división 9, 8, el FIFA es muy divertido porque... Fuck, ahí me costó mucho hacer el pase. El FIFA es muy divertido porque la gente no juega como este brother. Que tienen a los jugadores más OP del juego, con la mecánica más OP del juego, aprovechándose de todo lo que pueden aprovecharse en los córner, sacar al portero. Cada vez que saca de en medio, hace la misma jugada. O sea, literalmente es como jugar contra un robot que sabe qué es lo que tiene que hacer para... Sabe qué es lo que tiene que hacer y qué jugadores tiene que comprar y qué tácticas tiene que usar para que sea casi imposible ganar, literalmente. Bro, el input lag está cada vez peor. En serio, miren eso. Ni siquiera un pase largo puedo hacerle porque lo intercepta. No puedo hacerle ni un pase largo. Pégale, coño. No, está muy lagueado esto. O sea, tiene mucho input lag. No me da tiempo de reaccionar a las cosas antes de que él reaccione. ¿Ven eso? No puedo reaccionar a las cosas. Es muy lento. Literalmente estoy moviéndome y no hace nada. Y para los centrales busca con el mapache de estilo de juego como Varane, que es BBB. Pues podría comprarme a Varane. La cuestión es que es muy costoso, ¿no? Podría cambiar a Rubén Díaz por Varane. De verdad no puedo hacer ni un pase. Es completamente absurdo. ¡Holy shit! Miren eso. Es literalmente un equipo al que no le puedes ganar. Es un equipo al que no le puedes ganar. Son NPCs del meta. Yo conozco a varios jugadores de la selección española de IFC y están desesperados. No, es muy desesperante ahorita FIFA. O sea, el estado del juego es injugable. En serio. Es injugable. Bro, ¿qué coño es esto? Oh, shit. Es muy injugable el juego. Y no entiendo por qué el juego se me está lagueando tanto. O sea, cada vez está peor. O sea, cuando empecé el juego no estaba tan lagueado como ahorita. Y mi ping no debería estar mal. No entiendo. Varane está entre 50 y 55k. Coño, está muy barato, ¿no? El meta es correr y hacer presión. No, y también sacar el portero en los corners. Y cuando sacas de media cancha hacer el pase largo. La competición está a punto de acabar. Pero ya las recompensas las van a dar en tan poquito tiempo. A ver. Ah, recompensas en 23 minutos. Pues nos da chance de jugar un partido y ya. Y pues abrimos los sobres, ¿no? Antes de irnos. Abrimos los sobres antes de irnos. A ver si nos sale algo bueno. Voy a comprarme a Varane por Rubén Díaz. Voy a vender a Rubén Díaz de una vez. Porque también por él nos están metiendo muchos goles. 45.000. 45.000. 45.000. 45.000. Lo voy a poner en 45.000, creo yo. En 44.700. Porque tiene sombra. Vamos a ponerlo a ese precio. Y lo que hacemos es que nos compramos a Varane. Rafael Varane. Koundé. Koundé tiene ese estilo de juego. Aunque Koundé no nos alcanza, ¿no? Sí, Koundé no nos alcanza. Seguro sí lo tiene. Velocidad máxima. Ah, no. Es el mapache. Ok. No, vamos directo con Varane entonces. Rafael Varane. 45.000. ¿Creen que me alcance? No, no me alcanza. No, fuck. No me alcanza. Es que aquí cuesta más en PC. A ver, si se vende Rubén Díaz me alcanza. Pero si no, fuck. 58.000 monedas. Claro, es que se ve brutal. Se ha aumentado mucho más las probabilidades de éxito en las entradas normales. Y ahora es posible parar el balón directamente a los pies del futbolista al hacer una entrada normal. Claro, es que eso está muy OP. Eso está muy OP. Pues nada. Mientras, jugar con cualquier central que tenga por ahí. Puedo jugar con... Ah, sí. Puedo jugar con Akanji. Akanji es bueno. Me gusta. Go. Estoy en plantilla nada más. Para que nos dé chance de jugar una. Y nos vamos. Bueno. Nos vamos, no. Abrimos sobres y nos vamos. Oye, güey. ¿Recomiendas el Jordan 5 Shattered? Ah, no tanto. No tanto, Rojitas. Creo que hay mejores pares. Los Pedrini. Tengo el Jordan 1 y Jordan 4 a Mamanié. Me ha ampliado los... A los Jordan 3. Tengo los Balvin. Pero me empuja a tener... Pero me empuja... Ah, me empuja a tener los Jordan 3 a Mamanié. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Me espero a estos últimos. A ver. A ver. Vienen unos Jordan 3 a Mamanié el año que viene. Espérate a ver qué tal están. Capaz si te gusta más que los que ya salieron. Espérate. Porque igual los Jordan 3 a Mamanié están demasiado caros. Yo no pagaría reventa por ellos. Creo que están demasiado costosos. O no sé si estoy entendiendo mal y ya tienes los Jordan 3 a Mamanié. Si los tienes, si los tienes de Edstock y tampoco te convencen al 100, véndalos. Ya está. No te quedes con pares que no te convencen. Fuck, tiene Vidic, Ramírez. Nah, qué equipazo. De verdad, todos tienen equipos así. Todos tienen equipos para el meta. Ok, este juego creo que tiene menos input lag. Bueno, no realmente. No realmente. Uy, casi mete el gol por la esquinita. Va a sacar al portero. Bueno, va a meter el centro hacia allá para que no llegue. Obviamente va a ganar el rebote. Va a salir corriendo con Dembélé. Obviamente. Lo hagan su Fati por el otro lado. La tarjeta especial. Igual que la partida pasada. Que yo creo que está OP. Ok. No, ese pase. Había que hacerlo mejor, Cubo. Creo que me gusta más. Ay, qué buen pase. Penal y roja. No puede ser amarilla. Y yo no sé pegarle los penaltis en este FIFA, por cierto. Ni siquiera la moví mucho. Eso no puede ser amarilla. Ese era último hombre. Literalmente. Qué locura. Golazo. Es darle con círculo lo más pequeño que se pueda. Ok. Pero la cuestión es que igual no moví mucho el joystick y se fue muy lejos. O sea, no entiendo cómo tengo que hacer para que no se vaya tan lejos. Golazo. Y a pesar de que la gente juega con el meta y juega con fucking jugadores que todos están OP. Nosotros con nuestro equipo, que es intentar jugar con el Barça, literalmente el Barça, y Haaland, vamos bien. Porque tenemos como cinco jugadores intransferibles en nuestra plantilla. Es lo que nos ha ido saliendo. Bien. 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 No, qué pase de locura. Qué pase de locura de Bernardo. Qué pase de locura de Bernardo y qué golazo en el ángulo de volea de Haaland. Haaland lleva cuántos goles en este partido. No sé si lleva dos o tres. Qué golazo. Tres a cero. Y todavía tengo el lag, ¿eh? Todavía está laguado este partido. El primero que jugamos estaba perfecto. Yo creo que tendré que reiniciar el juego. O seguro son los servidores. Seguro son los servidores de ahí. Bien. Bien. Todos quieren hacer la misma jugada. Cutback y ya está. Y miren, miren la presión. Ahí está. Haciendo la misma presión. Presión 71. Bro, ¿será que puedo agarrar el balón? Fue offside. No vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a intentar mantener el balón lo máximo que pueda. ¿Por qué? Ah, es que son dos personas. Ya vi que son dos personas. Por eso me están también presionando de a dos. Están jugando dos personas. Bueno. Oh, shit. Otra vez el cutback. Otra vez el cutback. Y le queda el rebote otra vez. Porque a pesar de que sabes que lo va a hacer y a pesar de que lo defiendes, no puedes hacer nada al respecto. Nada al respecto. A pesar de que yo sabía, agarré el balón, gané el balón, igual le queda el rebote y vuelve a meter otro gol igualito al anterior. Es impresionante. De verdad, este FIFA, así es, está injugable. Si EA no hace nada al respecto, no voy a poder jugar más Ultimate Team. Voy a tener que jugar puro modo carrera. En serio. Qué buen pase. Fuck. Es que está muy lagueado esto. Está muy lagueado esto. Qué buen pase, Dios mío. No, pensé que le iba a poder meter así. Pero le quedó perfecto para taparla. Qué mierda. Qué mierda. En serio. Este brother ya debería tener una roja y no debió haber metido ninguno de esos dos goles. Los dos le quedaron por rebote. Probablemente si tuviese a Varane, eso no pasaría. Porque no quedarían los rebotes así. Dios. Mira, bebé, quiero un paro blanco que sea de piel o así, que tenga suelita tipo Zamba o Club C. ¿Cuál me recomiendas? Mira, van a salir los Zamba Human Race, los blanquitos con rosa, o están los full blancos que salieron hace poco. Pero igual... Ah, que no tenga tipo Zamba. Un par blanco. O sea, hay un montón que te puedes comprar. Te puedes comprar los... Los ASICS 1130 de Halle Studios, que me los acabo de probar. Esos son blancos. Y no son necesariamente como un par futbolero de básquet, sino son un runner. Esos están got. Pero no sé, ahorita no me llegan tantos a la cabeza. Bien, Akanji. Bien. Falta. Qué buen pase. Golazo. Vas haciendo la misma mierda que hay que hacer para meter gol en este FIFA. Pues sí, hago el cutback y le meto gol. Porque el brother me ha metido dos goles de mierda y no voy a perder este partido. Literalmente me ha metido dos goles asquerosos. Dignos de un NPC. Y ya metió a Huminson, que es el jugador más OP que he visto en este juego. Es impresionante. Huminson mete los goles desde todos los ángulos. O sea, literalmente, tú le puedes pegar con la izquierda. ¿Es en serio? Oh, shit. Bien. Bien. No, Akanji es mucho mejor que Rubén Díaz. Y es 82 nada más. ¿Cubo? Golazo. ¿Qué pasó? Offside. Sí fue offside. Uy, ese era un golazo, ¿eh? Ese centro estuvo increíble. Eso es offside. No fue offside. ¿Qué coño? No fue offside. Ah. Ah. que locura la presión que locura la presión miren aquí hago el paso acá la única forma es cambiar de banda y a pesar de que cambia de banda le llega ahí nada nada que pudiese hacer iba a ganar el balón a pesar de que estoy jugando a un toque igual es complicado estoy jugando a un toque haciendo los toques más rápidos que puedo igual la presión me mata que coño es esto de verdad bro que coño que es esto literalmente voy a perder tiempo es que esta presión no tiene ningún tipo de sentido uy pensé que ahí iba a poder hacer el pase con Y Halland nada lo bueno es que ahorita abrimos sobres y el problema de este FIFA es que los defensas están muy OP o sea de que los jugadores en ataque no hacen buenos movimientos la IA no hace buenos movimientos en ataque y la defensa gana todos los balones y luego cuando son personas que tienen a Van Dijk que tienen a Vidic que tienen es locura los Airship Daman Mania están en 3K en reventa si es que yo sé que bajaron yo los vendí a tiempo yo los vendí hace miren esa barbaridad que es eso que coño hace Ter Stegen me pueden explicar los vendí hace semana y media aproximadamente los Airship Daman Mania los vendí en 4200 creo o 4300 no sé algo así mi defensa es Teo Tomorio Arani uy esa defensa está buena esa defensa está muy buena de verdad si me mete gol es es injugable esto o sea porque al menos coño he hecho lo mejor para ya iba a decir yo en serio si me metí a gol es que no había forma de ganar nada o sea imposible ganamos ¿tienes algún jugador evolucionado? no está evolucionando Gravenberg pero nada cuando estábamos empezando a jugar ahorita no estoy intentando evolucionar a nadie coño por fin ganamos que locura que aburrido jugar este Ultimate Team en serio ¿preferiste el Terminator bebé? no y también es porque los vendí porque yo sabía que iban a salir y si los quería volver a comprar los compraba más baratos o sea ya está o sea es es cuestión a veces de dinero también de coño si puedo sacarle dinero le saco dinero porque comprando tantos pares constantemente pues hay que hacer lo mejor posible para para ah miren tengo acá a Mueller que me salió y no lo he vendido lo puedo vender oh los 84 subieron un montón lo estaba vendiendo en 2000 subieron muchísimo ¿por qué? ¿qué SBC hay ahorita que hicieron que subieran tanto? 4200 hay uno en 3800 pues nada lo pongo en 3800 Héctor dale gracias por por haber estado en el stream papi te mando un abrazote y y nada ya falta en cuestión de 3 minutos 3 minutos 50 para las recompensas y ya con eso nos abrimos unos cuantos sobres ya con eso vamos bien esta recompensa no me sirve mucho pero déjeme ver si hay algún objetivo que hayamos completado que no lo creo honestamente pero pues ah sí 1500 monedas cae bien y más nada en fundamentos lo de competidor FC no lo he canjeado porque no es nada importante y ya está puede que Olly Watkins Centurión tuve el IF y es bueno sí yo creo que hay algunos jugadores que podemos fichar para que el equipo sea mejor pero bueno también yo lo que quiero es hacer buenos movimientos desde el punto de vista financiero para poder tener la máxima cantidad de dinero posible y comprarnos algún jugador así que nos haga mucha ilusión como comprarnos a no sé a Xavi Hernández y armarnos ya el Barça con Lewandowski o algo así creo que estaría muy cool comprarnos a Xavi Hernández podríamos comprarnos a Xavi Hernández Mascherano o sea comprarnos a casi que a todo el Barça señor de especial pares papi ¿cómo estás? ¿qué recompensa se vienen? las de Rivals en tres minutos a ti también te tocan si has jugado Rivals a ti también te tocan si has ganado siete partidos ahí las vas a tener y de los desafíos estos pues me imagino que es porque hay gente haciendo el desafío ¿de quién? de de Pirlo mucha gente haciendo el desafío de Pirlo y por eso subió de precio no sé no tengo ni idea la Xavi Neta yo jugué Burda Rivals no listo papi ya te vas a sacar ahí tu recompensa igual vamos a ver qué recompensa elegimos porque en un minuto cincuenta y dos nos va a tocar esto miren a ver nos va a tocar sobre futbolistas únicos sobre oro jumbo premium sobre oro jumbo premium esto sería lo tradiable o tenemos la opción dos que sería el doble pero intransferible o tenemos lo mismo que el transferible pero siendo intransferible y con oro veinticinco mil monedas coño veinticinco mil monedas nos caerían bien pero tampoco es tanto dinero creo que creo que esta vez solo por por ver si de repente tenemos suerte y nos sale un jugador así increíble estaría bien lanzarnos los sobres transferibles ¿no? a ver si de repente nos sale un embapé o nos sale algo así loquísimo algo así que tengamos suerte que nos salga un ícono no sé no sería mejor la segunda opción dices tú claro la segunda opción es muy buena porque te puede salir un jugador intransferible loquísimo pero claro ya después si no queda con tu equipo lo tienes que vender y no lo puedes vender entonces como que te quedas como bueno voy a armar un equipo alrededor de él pero luego tengo mis otros intransferibles y se complica entonces no sé ¿cuál opción tomarían ustedes? ¿cuál opción tomarían? ah tú dices la transferible la transferible es la 1 o es la 2 ah es la 2 es la 2 tienes razón no sé por qué pensé que la 1 era la ah no es opción 1 si es opción 1 si es opción 1 la transferible sobre sobre oro jumbo premium sobre oro jumbo premium y luego sobre de futbolistas únicos pues listo ya deben estar por acá aquí está listo elige tu recompensa ver las recompensas pues vamos pues vamos con otra diable ¿no? con lo nerfiado que están los sobres no se ve tan mal 25k yo siempre elijo la segunda para SBC si los 25k no caen nada mal porque si no te cae nada bueno al final hiciste muy poco dinero en la semana porque al final son recompensas semanales fucking rivals te hiciste que 10.000 monedas o algo así pero no sé quiero jugarle a la suerte y ver si sale algo bueno transferible y ya está sí porque para los SBC están buenos los intransferibles pero que SBC nos vamos a hacer ahorita el de Pirlo o el de Stoicop o el de o el de Blank no sé prefiero prefiero esto vamos a jugarle jugarle a la suerte fuck it si nos sale algo bueno al menos lo podremos vender división 3 ah bueno y esto es lo del mes de la temporada pues lo aplicamos está bien teniendo en cuenta tu rendimiento en la temporada anterior en la que acabaste en división 3 se te ha colocado en división 5 what por pues ya estaba en la 3 bro va a salir Arango Toti te imaginas sobre Jumbo Premium dice contiene 24 artículos oro incluidos jugadores y consumibles entre ellos 7 únicos este sobre no es tan bueno o sea es complicado que aquí salga algo bueno porque lateral derecho el levante quién es este no sé quién es sí porque solo son 7 únicos y te pueden salir únicos los contratos y eso bueno bueno x este lo vendemos rápidamente y pues todos estos jugadores a transferibles vamos vamos a ver esto transferible también esto también no lo quiero ahorita y pues ver qué cosas podemos vender de acá a ver si sirve de algo no sé el cambio de los contratos si no los quedamos no Héctor pero los otros sobres que tengo son de tifos literalmente sobre de tifos 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 no los he abierto porque me da fastidio efectos visuales o sea pura pura mierda pura mierda de mono literalmente a ver vamos a abrir otro de estos es que estos sobres están malos pensé que iban a ser mejores estos sobres yo pensé que iban a ser otro tipo de sobres del Villarreal Dani Parejo sí es 80 y qué ah es 86 no está nada mal no está nada mal Dani Parejo lo podemos vender en cuánto a ver comparar precio ah muy bien 13.000 monedas 14.000 pues ya ahí valió la pena yo creo que ya ahí valió la pena para en cuestión de dinero ¿no? por ejemplo ella ¿cuánto cuesta? pues cuesta 700 monedas la vendemos rápido Jonathan David no creo que sea muy caro tampoco 750 monedas nada ellos sí mover a transferibles todo esto moverlo a transferibles sinisterra creo que es baratísimo sí Luis Felipe también es súper barato Pickford Pickford le podemos sacar algo Fernando y así listo así ya valió la pena el ritmo está terrible pero bueno y luego el último sobre a ver si nos sale algo que esté bueno bueno buenos porque es contiene 12 artículos todos ellos jugadores oro todos únicos este es el mejor sobre let's go España lateral derecho Real Madrid Barça ¿quién? ah es malísima ya sabía que era 84 ah muy mal muy mal bueno 284 nos permite al menos venderlos y creo que nos vamos a sacar al final como los 25.000 ¿no? el problema es que no tenemos los jugadores intransferibles que hubiesen salido ya ay pura mierda pura mierda pura mierda pura mierda mi pana para acá para acá para acá para acá y Gaia no cuesta nada que asco me acaba de salir Rooney Centurion mentira mentira ¿cómo te va a salir Rooney Centurion? ¿estás loco? a ver y por cierto Rubén Díaz aún no se vende pero bueno vamos a terminar teniendo vendiendo todos estos jugadores como unos 120.000 monedas quizá un poquito más y luego el equipo más o menos oye voy a necesito venderlos Robert ¿crees que lo sacas y te doy un 10% de lo que saques? Rojita es que no puedo hacer eso porque de verdad constantemente me lo están pidiendo y no si no sería un problema o sea estar recibiéndole pares a la gente y sacarle un extra o sea no porque honestamente yo intento publicar la menor cantidad de pares posibles porque tampoco es o sea me hace perder tiempo honestamente o sea de que me toma mucho tiempo no es que me hace perder tiempo pero me toma mucho tiempo el publicarlos el responder todos los mensajes el ir a enviarlos o sea ni que fuese por el 30% lo haría honestamente ni por el ni por el 40% o sea es que me toma mucho tiempo y no me da tiempo ¿por qué volviste con Akanji? yo lo banqueé con Dunk porque acabo de vender a Rubén o sea quiero vender a Rubén Díaz porque es muy lento y me quiero comprar a Varane voy a comprarme a Varane que es locura de jugador fuck me dice he lanzado los sobres intransferibles creo que la cagué creo que la cagué ah aquí está la nueva temporada 2300 pues está bien con los objetivos nos podemos sacar algunas cosas interesantes uy a Wonigi este está bueno pero tiene tiene poco regate Van der Heiden Van der Heiden me sirve pero bueno no tiene Van der Heiden es el que estábamos viendo ahorita que era un monstruo claro Van der Heiden no sirve podría canjear a Van der Heiden y luego está este de la serie A que bueno se ve bien pero no nos sirve tanto luego está Onyeka uy que monstruo de tarjeta Onyeka nos sirve Ramazani nos sirve más que Kubo voy directo por Ramazani nos sirve más que Kubo y Clansen Ramazani voy con todo voy de cabeza Ramazani nos sirve luego de acá está Iwobi uy esta tarjeta de Iwobi está está asquerosa honestamente pero asquerosa desde el punto de vista de que debe ser muy fastidioso jugar contra Steve Wobi luego Bitzel uy Bitzel 87 y Karlsdorp y ya eso sería lo último sobre de 3 futbolistas más 86 sobre de 2 futbolistas más 87 19,300 19,300 ¿cómo podemos hacer fácilmente objetivos? o sea para sacar la máxima cantidad de de experiencia posible ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos hacerlo? porque de verdad me encantaría poder poder canjearme ese sobre es que este sobre es loquísimo o sea que tengas 2 futbolistas oro únicos más 87 pues aquí te puede salir un Haaland un Mbappé con mucha probabilidad con mucha probabilidad pero no sé no sé wey yo solo estoy aquí para ver tus emputs no listo ya vámonos a dormir que ya es bien tarde gracias a todos por haberme acompañado en este stream que coño ya son más de las 2 de la madrugada y no podemos seguir acá nos vemos mañana igual puede que haga el stream cortito porque tengo que tengo que hacer algunas cosas y puede que lo empiece tarde tarde tipo 11 de la noche 10 y media lo voy a intentar empezar lo más temprano posible pero si lo empiezo tarde pues es lo que hay lo bueno es que ahora stream y bueno streamzazo que nos lanzamos hoy con todo espero que tengan una bonita noche que sueñen con los angelitos y nos vemos hasta la próxima y que por cierto vean el video que subimos al canal principal vean el video que subimos al canal principal para que se quedan con más de de Lor Pedrini y si vamos a subir la repetición no te preocupes les quiero bye bye Gracias.